El botánico es un... Cada año se extiende más en la fecha y quién mejor que Julio para decirnos exactamente la fecha. Aquí ahora básicamente los detalles marco 7 de junio, Bon Dylan ahora el festival 31 de julio, Danny and Rice cierran el festival 50 shows entre ese periodo de tiempo tan amplio y recomendaros nuestra página www.nochesdelbotanico.com que cada día está cualquier necesidad o sea, creo que hemos hecho que es otra cosa que quería sacar un poco de picho una página web maravillosa somos el único festival que pinchas tu entrada y te da una visión de cómo vas a ver el show desde tu sitio lo hace el FC Barcelona y Gran Madrid pero ningún festival es decir, estamos obsesionados por el trato a la gente como en el circo, aunque lo dejas en un circo todo en este día la música y los grandes estrellas y tal más difícil todavía porque la noche del botánico se supera año tras año en muchas actividades que nos va a mostrar Hércules Martín de sus responsables que es la pregunta primera que te hago y indudablemente el mito del legendario Contina que es un puntazo auténtico que hay ahí bueno, gracias ha sido importante la negociación porque, claro, de entrada no quería hacer sitios a ver, lo digo porque nosotros una vez nos ha confirmado ha permitido hacer un campo de centros, creo que un par de centros que ha ayudado a que se le pidiera que lo era necesario porque los sitios eran todos cerrados y efectivamente, pues era un reto en el sentido de que los costos de móvil iban a hacer que los presupuestos que hacemos el modelo no sean validos pero vamos a intentar resignar gente que el cliente, los sitios magníficos pues, claro, es un valor económico de este artista y reponde que en los próximos dos días a la venta y se le dieran una mañana lo que quiere decir que efectivamente las expectativas de un artista se han cumplido de sobra y nuestra otra ya también entonces, es otro tema ahora de futuro, ¿no? es decir, igual cada año se nos puede venir un artista de estos tremendos que quiera estar en un recinto más pequeño y que al mismo tiempo tenemos gente que ¿qué sucede? a la gente le gusta ver a los artistas en el botánico entonces, pues, claro los gemidos, ¿no? o sea nosotros ahora mismo tenemos creo que dentro de los artistas de botánico tenemos dos dos ejes claves de nuestro éxito boca a boca del público ¿qué? boca a boca del artista porque no hay nada burra un artista lo recomite a otro que venga allí porque allí es que lo hacen entonces, claro nos facilita también la razón de un artista porque el botánico es un show increíble ve ¿ok? y tengo también managers que han venido con algunos de sus grupos por ejemplo la llamada de Smile el manager de Smile es el manager de Nick K entonces, bueno estoy atenteando que me ha gustado el sitio sin ni en qué veterano ir a hacer algo yo sé que ellos consideran bien el botánico porque les ha gustado mucho ¿no? te agarra el entorno magnífico el sonido de todos los artistas todo es todo es una 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 de situaciones quiero decir la gente disfruta del jardín pero esto es más lo que disfrutan los artistas porque tenemos muchos de ellos que cuando terminan tienen show en otra ciudad ¿no? entonces el autobús está bien preparado pizzas a las 12 para el último los vamos que termina las pizzas están insertadas oye ¿qué dice esta? otra botellita de ellos y a las 2 de la mañana oye que no hay que ir porque no hay nadie dentro del jardín y siguen ellos de allí con su marchita de qué bien está el jardín esto no sé también es un bien 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 ejemplo también otro ejemplo Tom Jones el año pasado es un bien es un bien la verdad fue impresionante no sé si lo viste pero no se puede estar tan bien con esa edad más simpático porque he tenido gente de edad importante que claro lo hace son leyendas pero milton para mí algo cuando dice ya tan mayor pues todo tan robustito que bien como se ha hecho el legendario pero hicieron 70 y pocos esto tenía más de 8 ahora Dios mío que poderío más potente pues bueno producen más satisfacción increíble y bueno este año pues eso que tengo mis abuelos mis favoritos son los dos abuelos claro hay leyendas que ya son abuelos que escondían no olvides o sea claro hay que agradecerse y tengo ahí por ejemplo el show estrella de este año cuando la preguntaba la gente digo que este show estrella por lo que encima no se va a llenar siempre el que quiera ir va a conseguir una entrada y se va a acordar de que yo se lo he comentado atentos Salim Teita Omara porque claro ¿sabéis lo que es eso? 92 años de Omara y 79 años de salir África y Cuba no puede haber nada más entrelazado históricamente pisa que las influencias de españoles los días de segunda es igual todo sale de África ok y ahí tenemos un recetáculo que ha conectado África con el mundo español evidentemente por supuesto pero vamos entonces ahí tenemos tu previa que no se va a llenar ese día no no se va a llenar porque no se va a llenar porque quiero decir es complejo que se llenen estas leyendas estas mayores pero va con una buena entrada seguro claro se lo merecen claro y además te puedo recomendar recomiendo eso porque no vas a tener el problema en conseguir la entrada en un precio adecuado y vas a ver va a ser una noche legendaria no de echarse ahí a llorar no pañuelos de pañuelos posiblemente irrepetibles con estos activos continuamos con Julio Martí responsable de la noche de botánico hemos hablado de los artículos pero hay muchas otras novedades en los escenarios hay muchas novedades porque somos 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 un festival que nos gusta pues eso que cuida somos un festival que cuida su público cuida a sus artistas pues eso no puede fallar ok no o sea hoy mismo he leído un artículo hablando sobre el tema de los festivales en el que hablaba un reportaje profundo hecho en Valencia en el cultural de calzas de Valencia en el que hablaban de que efectivamente por ejemplo había gente que había ido con el regasado del 2019 ha pasado los años que exista todo mejor y claro por el día de pasado dice todavía peor que no son los años anteriores de colas de problemas en los baños en los hervines etcétera etcétera o sea disgustos de todo tipo entonces claro se supone que ya hay que hacer las cosas mejor que ser enseñar algo cignero bien entonces claro nosotros no es que sea señalidad es decir yo hago un festival al que yo quisiera ir todos los días porque si yo estoy ahí todos los días diciendo estoy a gusto a qué diablos me estoy dedicando entonces yo yo soy un loco de esto de la música disfruto cada noche supongo que el espectador está viendo el esfuerzo y la dedicación que podemos entonces siempre tengo alguna queja del pasado o sea mi mayor queja de todos estos años que todavía queda los días que son más acústicos la grada es un poco entonces subí y bajar y yo a ver cómo arranamos arriba tenemos una grada de extremo que entre otras cosas maravillosas porque graban la grada a mí la grada siempre me asusta cuando la gente va bueno nueva grada de Leyer el presidente de Leyer ha dicho enfrente tenemos la facultad de biológicas le dice la grada aguanta el peso que la facultad de biológica para que sepáis qué grada tenéis coño que tanta tranquilidad y tanta seguridad que es demasiado entonces es una grada moderna hecha para nosotros si los que se se levantan y se sientan o sea ya no son hay unas sillas todo muy bien distribuido y con suelo de manera antidesquizada es decir ya he caminado por ella esa era la granza ruido y eso y eso de última generación y bueno creo que es una gran invitación para nuestro público y luego tenemos escenario y luego también tenemos un escenario que vamos pero si viene Metallica con su producción la cuelgo porque tengo capacidad quiero decir que son que son vamos con unos sobrecostos increíbles manteniendo los precios de las entradas que ese es otro de los quiz de las cuestiones de la situación actual que claro habéis visto que los abonos de los festivales valían no sé 200 yo quiero decir salvando que estamos haciendo bautila hemos respondido el hábitat de los festivales de entradas entre 30 a 35 o no sé 50 lo va a tener es que lo va a subir a 50 a 70 ¿por qué? porque la gente no puede entonces sé que bueno o sea aquí la clave es hacer las cosas sostenibles la gente cree que sostenibilidad es un tema ambiental es un tema ambiental es un tema de corpillas señores ambos implicados bueno y creo que mantenemos la calidad del cartel mejorarse en el espacio intentamos mantener los precios y el público nos responde está clara la pasión del organizador que le gusta la música que va todo el día que se la juega y es un regalo para Madrid para España a este festival es un regalo es un regalo es que alguno también estoy más orgulloso que no me estresa dando una segunda vida de edad tengo todos los compañeros fui a la celebración del 50 aniversario de la sanidad del colegio que te llevo un tono con las solitas y las solitas de barrio se sacaron hombos bueno entiendo que se están todos jubilados y me preguntan ¿y tú qué tal? yo digo yo tengo 66 años y ¿sabéis qué? creo que quiero hacer más cosas de las que he hecho y no te quiero contar todas las que he hecho porque de verdad soy una persona muy incierta se nota además lo lo tra Linter muchas gracias por tu presencia y seguiremos y es una recomendación la mejor música está clarísimo y nada más lo tengo gracias Julio a ti por contar por el futuro gracias Julio